Muy buenas, a nuestra queridísima reportera las cosas parecen irle realmente bien. Ahora, con todo el tiempo libre que tiene, está aprovechándolo para hacer lo que a ella más le gusta. ¿Leer libros? ¿Ir al cine o al teatro? ¿O tal vez hacer alguna visita de los múltiples monumentos que tenemos en España? No, eso no. Marta está haciendo lo que mejor sabe, posar con mil filtros y mostrar al mundo lo feliz que es al lado del penas. Aunque este salga con cara de estar hasta la coronilla de ella, a Marta no le importa. Ella posa aquí, ella posa allá y así Marta es feliz. Es tanta la felicidad que parece que se inmune a todo. Con su novia al lado no le afecta la medicación que dice tomar y puede ingirir el alcohol que le plazca. ¿Que le toca conectar con la naturaleza? Marta se calza a sus mejores galas y se lanza a la aventura de respirar aire puro. ¿Que toca ir al mar? Nada, ningún problema. Una buena mascarilla capilar anti-increspamiento y el outfit adecuado y a posar. Para Marta su vida está completa y eso que está lejos de su complemento más querido, su alcachofa de fiesta. Pero no pasa nada, siempre le quedarán los dulces recuerdos de aquellos días en que Marta se agarraba a esa alcachofa. Pero nada la puede hacer tan feliz como ese señor que la acompaña, el penas. Seguiré informando de las aventuras y desventuras de una ex reportera dicharachera y de toda su loca y apasionante vida. Como siempre, os recuerdo que podéis seguirme en Instagram, Twitter y TikTok. Si todavía no estás suscrito, anímate, dale al like y activa la campanita. Si queréis ver memes y vídeos cortitos, te puedes suscribir a mi canal secundario. ¿Estás ready? ¿Preparada para todo y lo que sea? ¿Estás ready? ¿Vale? ¿Estás ready? Sí. Mucho. Muy bien. Mucho. I am ready. ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿Estás ready for love? Mucho.